Venezuela debe saber que estamos viviendo un proceso de liberación nacional. Nos estamos liberando del yugo imperialista. Y somos víctimas, somos víctimas de una agresión injusta, inmoral, criminal. Una agresión multidimensional del imperio norteamericano contra la economía, contra la sociedad, contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra nuestro pueblo. Somos víctimas de una agresión inmoral, que no tienen límites, y que ahora anuncian que vienen por los CLAP. Les duele los CLAP, les duele que el pueblo tenga su alimentación, ¿verdad? Bueno, buena hora, cuando yo nombré a un mayor general de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el jefe de la milicia nacional bolivariana, ministro de Alimentación, porque sabía que venía esta batalla, general Tellería, y tenemos que ganar esta batalla. La batalla por el derecho a la alimentación. La batalla por el derecho de la familia. ¿Por qué? ¿Qué es el CLAP? El alimento que le llega a la familia, el mercado que le llega a la familia. ¿Quién inventó el CLAP? ¿Donald Trump? ¿Guaidó? ¿No? ¿Quién inventó el CLAP? Humildemente, este presidente obrero que está aquí. Y empezamos con mil familias, dos mil familias, cinco mil familias, catorce mil familias, sesenta mil familias, un millón de familias, y ahora llegamos a seis millones de familias con el CLAP. Ahora con el plan de proteína animal, y con todos los planes para completar con producción nacional, e importaciones complementarias, llegar a nuestro pueblo, con amor, con protección. Un plan como el CLAP no existe en ningún lugar del mundo, del planeta entero, solo en Venezuela. Se lleva al mercado, directo del productor al hogar. Así que nosotros esta batalla, tenemos que ganarla también, la batalla por los CLAP. Llamo al pueblo a dar la batalla por los CLAP contra el imperialismo norteamericano y contra la oposición golpista. Adelante los CLAP, a la carga, a la batalla y a la victoria con los CLAP. Es mi llamado. Hay que dar una batalla comunicacional permanente, decía. Para que nuestro pueblo esté muy bien informado siempre. De la información, del conocimiento, viene la conciencia. Pueda acrecentar toda su conciencia. Para que podamos seguir, miren, caminando esta Venezuela, la Venezuela de la ciencia, la Venezuela del futuro, la Venezuela de la producción, la productividad. Esta es la Venezuela del futuro. Seguir abriéndole camino a la Venezuela del futuro. Todos los días, todos los días, hay una Venezuela de verdad que trabaja, que produce, que crea, que cree. Hay una Venezuela que ama apasionadamente su derecho a la vida, su derecho al futuro. Esa Venezuela de verdad debe estar de pie y debe estar en marcha permanente, en marcha hacia el futuro, todos los días. Por eso me gusta participar de estos eventos. Para yo mismo sentirme adentro de estos proyectos. Y poder empujar con todo el poder que ustedes me han dado como Presidente de la República, poner todo el poder de la Presidencia de la República al servicio de ustedes, al servicio del desarrollo. Muy importante el tema comunicacional. Muy importante. para todos los que tenemos funciones públicas.